Muy bien, nos acompaña la entrevista de esta semana a la funcionaria Laura Esteller González de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Estamos conversando en estas entrevistas, Laura, bienvenida desde la U. Muchas gracias. Con diferentes instancias, oficinas, proyectos, servicios que tiene la universidad para darle apoyo a la comunidad estudiantil, a los estudiantes. Sobre todo, bueno, después de estar un año y resto en la virtualidad, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la instancia en la que usted trabaja. Ahora, expliquémosle un poquito al público que no conoce, al público fuera de la universidad, ¿qué es el CASET que pertenece a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil? Sí, buenos días. Yo trabajo para el CASET, que es el Centro de Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad. El CASET es una instancia de la oficina de orientación que pertenece a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y específicamente damos apoyo a aquellos estudiantes que requieren un acompañamiento, que requieren adecuaciones, que requieren una flexibilización en el currículum. Se habla mucho de la salud mental de nuestros estudiantes que se ha visto golpeada por este, de alguna manera, encierro virtual al que nos mandó la COVID-19. ¿Sucede de alguna manera lo mismo? ¿Cómo se ve afectado un estudiante con discapacidad y qué han tenido que hacer ustedes, entonces? Sí, en realidad con todo esto de la pandemia se ha incrementado todas las dificultades en el área de la salud mental, ha aumentado increíblemente los estudiantes que están haciendo el trámite de adscripción al artículo 37 del Reglamento del Régimen Académico Estudiantil, que es el que habla de las adecuaciones y estos apoyos que mencionaba anteriormente. Y con lo de la pandemia, en forma general se han incrementado, digamos, problemas en condiciones emocionales. A raíz de la pandemia se han visibilizado, diría yo, esta serie de condiciones. A lo largo de la historia de la universidad hemos venido trabajando por décadas en instaurando todo un sistema de apoyo a los estudiantes con discapacidad para que puedan tener el derecho al acceso a la educación superior y graduarse y tener oportunidades de trabajo. Y demás, eso lo venimos haciendo ya, y eso ha sido un trabajo duro. En el caso de los CASET, ¿cómo cuántos estudiantes atienden por ciclo? Creo que ronda entre los 600 y los 700, ¿no? Sí, andamos ahora como entre 500 y 600 estudiantes, que le podría decir que de esos 300, 350 son del área emocional, ¿verdad? Que representa lo que acabo de decir, cómo se ha ido incrementando, las adscripciones han ido aumentando semestre por semestre, ¿verdad? Y desde el CASET lo que tratamos es de brindar aquellos apoyos que necesita el estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, algunas condiciones, algunas adecuaciones, tiempo adicional, reprogramación en caso de crisis, ¿verdad? Que puedan presentar trabajos o exámenes en otra fecha, ¿verdad? Porque no están en condiciones para presentarlos en ese momento. Y para asistir a clases en aquel entonces que era presencial, pero ahora que es virtual, por ejemplo, ¿han tenido que hacer algunos cambios en cuanto a los apoyos para los estudiantes? Claro que sí, tenemos que tomar en consideración las clases virtuales, tanto asincrónicas como sincrónicas. Nosotros ya teníamos definidas ciertas adecuaciones en la presencialidad. Hemos realizado modificaciones, por ejemplo, el tiempo adicional. Ahora se establece que sea un 25% adicional a la duración total de la prueba, ¿verdad? Hemos también incursionado en nuevas adecuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudiantes que tienen dificultades para hacer la presentación ahí mismo. Entonces, se les permite grabarlas y presentar el video. Y presentarlas en ella cuando están en el curso. Exacto, exacto. Eso les ayuda mucho en bajar los niveles de ansiedad. También algunos estudiantes no pueden mantener su cámara encendida, ¿verdad? Entonces, esa es una adecuación también, que se le considere que participe en el chat, por ejemplo, ¿verdad? O que participe por otros medios en las horas de consulta, si fuera necesario. Entonces, hemos tenido que adecuar los apoyos a esta virtualidad, ¿verdad? ¿Y los profesores están de acuerdo con esto? Porque eso es una parte importante en esto. Están de acuerdo, están de acuerdo. Y es muy interesante cómo CASET ha ido incursionando, digamos, en todo esto de los apoyos. Y cómo los profesores y las unidades académicas han flexibilizado en el sentido de buscar cuáles son las mejores condiciones para los estudiantes. Porque en realidad al CASET el objetivo es este, ¿verdad? Este, de dar a la población estudiantil adscrita todas las condiciones que requieren, ¿verdad? Yo he estado hablando de la parte emocional, pero también así del área visual, auditiva, de aprendizaje, déficit atencional, ¿verdad? Este, también. Cuando la gente piensa en los estudiantes con discapacidad, casi siempre se remiten al estudiante que tiene algún problema, no, alguna limitación de movilidad física, pero ustedes atienden diferentes condiciones de discapacidad. Sí, sí. En realidad nosotros atendemos, tenemos especialistas de diferentes áreas y entonces atendemos todas estas áreas. Y así las diferentes necesidades educativas que tienen y a partir de ahí es que se definen las adecuaciones o los apoyos a brindar. Pues bueno, Laura, felicitarlos porque yo que pertenezco a la Comisión Institucional en Discapacidad, sé muy bien los esfuerzos que la institución y las diferentes instancias y en la Vicerrectoría Vida Estudiantil hacen para poder darle las mejores condiciones posibles a estos estudiantes con alguna condición de discapacidad. Y felicitarlos porque ustedes hacen un trabajo de verdad muy, muy serio y muy identificado con los estudiantes. Muchas felicidades por este trabajo. Muchas gracias.